Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro noticiero central, Menos 2. Vamos con la lectura de los titulares. Colusión del papel higiénico. ¿Cómo nos compensarán las empresas involucradas? ¿Soñaste alguna vez con ser astronauta? La NASA abre la postulación a una nueva generación de su equipo. ¿Cuáles son los requisitos? Menos 2 te los cuenta. Una nueva colusión ha sido descubierta estos días y se suma a la de los pollos, también a la de las farmacias, a los buses y hasta la de los condensadores de refrigeradores. La Fiscalía Nacional Económica destapó el caso y el Servicio Nacional del Consumidor pidió que se compensara a todos los que fuimos perjudicados por las papeleras CMPC y SCA Expisa. Existen tres opciones para que ellas puedan compensarnos. La primera de ellas son los cupones de descuento, que serían entregados a los grupos de consumidores afectados, algo así como los cupones Grupo. Otra es rebajar los precios a los productos, medida que es difícil en la práctica ya que perjudicaría a otras empresas que no podrían vender sus productos al no poder rebajar más sus precios que los coludidos. La última opción que se maneja es la indemnización directa. El problema es ¿quiénes son los afectados? ¿Cómo los podríamos contar? ¿Habrá que empezar a buscar las boletas de cuando nosotros comprábamos papel confort? Estas preguntas se responderán en las próximas semanas cuando las empresas coludidas de papel tisú respondan a todos los afectados. Y además tiene que seguir la investigación de la Fiscalía Nacional Económica para ver si se puede ver, se puede investigar o si nos puede sorprender alguna que otra arista de este caso. Estaremos atentos a cualquier información de solución de este gran problema. Pasamos a otro tema porque me imagino que todos los niños alguna vez soñaron con ser astronautas y conocer el espacio. La NASA abre su inscripción para la nueva generación de astronautas en su equipo y estos son los requisitos. El próximo 14 de diciembre la NASA abrirá las inscripciones para seleccionar a la próxima generación de astronautas. La institución resume los requisitos básicos en solamente tres puntos, así que toma atención. Uno es el grado académico, dos es la experiencia y tres es el examen médico. Los candidatos se dividen entre postulantes a comandantes y pilotos y quienes buscan una carrera como especialista de misión. Para esto se debe tener un título universitario en las siguientes materias Ingeniería, Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas o Matemáticas. En el caso de los pilotos se requieren mil horas de vuelo. Además se debe pasar un examen físico espacial NASA que incluye a grandes rasgos estándares mínimos en calidad de la visión y presión del ojo. Nosotros ya tenemos un postulante a la NASA y es nuestro editor periodístico Mario Vergara así que le damos toda la fuerza y ojalá que no vuele tanto como en otras oportunidades. No, y esperemos que pueda cumplir su sueño de ser astronauta, ¿no? Así que... De pensar menos en el espacio. Hemos terminado con este nuevo capítulo del menos dos. Nos encontramos en una próxima edición. Así tal cual.